Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la pregunta es muy concreta. ¿Se vulneran los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros y, concretamente, el derecho a no ser sometido a malos tratos o torturas, que viene recogido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos? Muchas gracias. Señor ministro. Usted pudo comprobar el otro día en la visita de que no se vulneran los derechos humanos ni tampoco se producen torturas en los CIE. Muchas gracias. Señora Montero. Mire, señor ministro, moro de mierda, sudaca, en tu país no comes, coges las sobras. Son algunos maltratos verbales que, según el juez de control del CIE, Ramiro García, se producen a los internos. Quizá no haya datos de torturas o de malos tratos, quizá no haya condenas, porque no se investiga, y lo dice este mismo juez de control. Mire, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España, costándole a los españoles 155.000 euros, ocho veces por no investigar torturas. Y el propio juez de control, este señor Ramiro García, dice claramente que cuesta investigar las torturas y los malos tratos, primero porque muchas veces los internos no pueden denunciar, porque tienen miedo o no conocen los procedimientos, y segundo porque cuando denuncian son inmediatamente deportados o puestos en libertad, lo cual dificulta finalmente que se pueda investigar. Nosotros estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido y sabe usted que después de las protestas últimas en el CIE de Aluche ha habido una denuncia por malos tratos. Y le voy a decir lo que dice también este juez de control del CIE de Aluche, Ramiro Castro. Cito literalmente, es una falacia que no se vulneren los derechos humanos en el CIE. El solo hecho de privar a una persona de libertad por una falta administrativa, como podría ser una multa de tráfico, el solo hecho de privar de libertad a una persona por una falta administrativa, que no es un delito penal, constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos. Pero es que además hay casos como el de Samba Martínez, que murió después de pedir diez veces asistencia médica y que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que esa muerte se podría haber evitado. En el tiempo que me queda le hago dos preguntas y una recomendación. Las dos preguntas son quiénes son los responsables de lo que ocurre en los centros de internamiento de extranjeros y si van a acabar ustedes con la opacidad y van a dejar a los medios de comunicación y a la prensa de nuestro país entrar en los centros de internamiento. Y la recomendación muy sencilla. Los CIE son centros ineficaces. Nos cuestan 8,8 millones de euros y más de la mitad de las personas vecinos nuestros y vecinas que internamos finalmente nos son deportados. Así que cambiamos la política migratoria. Centrémonos en gestionar la diversidad en nuestro país y cerremos los CIE. El único CIE que respeta los derechos humanos, señor ministro, es el que está cerrado. Por el cierre de los CIE. Señor ministro, adelante. Está claro, señoría, que ni usted ni su formación política son partidarios de la existencia de los CIE. Pero los CIE, está claro, pero es verdad que los CIE se están demostrando que es un instrumento eficaz y necesario para internar a esas personas que deben de ser después expulsadas como consecuencia de unas decisiones judiciales. Me va a permitir que le diga que es un instrumento necesario y así está previsto en la legislación europea y también en la legislación española. La semana pasada tuve la oportunidad también de decir aquí en esta Cámara que tenemos uno de los sistemas más garantistas que hay en la Unión Europea, afortunadamente, porque soy de los convencidos, igual que mi grupo, que la garantía de los derechos y libertades hay que preservarlas permanentemente. Es curioso, el límite máximo de permanencia en nuestro país es de 60 días, muy inferior al de los países de nuestro entorno. Tenemos una tasa de ocupación del 42,40. En los últimos años la estancia media se ha reducido, pero además han disminuido de una manera también los ingresos en los mismos. Y fíjese, ¿qué opacidad hay cuando 26 diputados de esta Cámara han podido visitar el pasado día 2 de noviembre el CIE? Creo que vamos a seguir con una política de transparencia. Y yo le tiendo la mano para darle todas las explicaciones que considere necesarias. Cuando dice quiénes son los responsables, los responsables estamos en el Ministerio del Interior. Y no le quepa la menor duda que aquellas actuaciones que haya que corregir serán corregidas. Y no le quepa tampoco la menor duda que seguiremos trabajando para cada día mejorar las instalaciones de los CIE, desde el punto de vista de sus instalaciones, pero también desde el punto de vista de los medios personales. Estamos estudiando, el otro día anuncié que se está examinando un protocolo para ver qué medidas son las que tenemos que tomar. Ahí es donde nos vamos a encontrar. Y le insisto, hasta ahora se está demostrando que es un medio eficaz y lo que tenemos es que mejorarlo y perfeccionarlo. No le quepa la menor duda que próximamente podrá tener y analizar distintas modificaciones que se van a efectuar que seguro, seguro no la van a complacer porque usted lo que no cree ni es en los CIE ni cree muchas veces en la aplicación del derecho comunitario.